Sí, no, ahorita estamos haciendo ya ahorita, Javier, en proyecciones sociales para la gente que que meramente miremos nosotros que necesita que sea del campo, de que sea específicamente de Trojatós. Entonces estamos haciéndole proyecciones sociales con ayudas de alimento. Ahorita le fuimos a dejar una ayuda de alimentos a una señora, doña Delma Sandoval, ahí a San José. No lo hacemos para exaltarnos, sino que para que la gente mire que lo que estamos haciendo lo hacemos para honra y gloria de Dios, y lo hicimos así, y tenemos en mente otra proyección ahorita para otro hermano de Trojatós que vamos a ver qué sucede. Pero ya estamos madurando la idea, a ver si podemos madurarla y culminarla. Qué bueno, verdad, si ustedes se han enfocado en salud, antes de que tuviéramos estos repuntes de gran número de personas contagiadas, con el hospital, con el centro de salud, con otras ayudas, otros beneficios que sinceramente han marcado la vida de ustedes y las personas que lo han necesitado. Sí, es correcto, Javier, esto, bueno, lo de la pandemia nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba, y entonces estamos viendo de que la pandemia nos ha dejado secuelas feas, pues, y hay gente que te necesita uno más que otro, entonces estamos enfocándonos a ayudar meramente al que lo necesita. Así es, así. Es correcto, Javier, no, ya nosotros ya nos hemos puesto una meta de un ahorro para el grupo, de una cuota que nos hemos puesto mensual, que dicho sea de paso no es obligatoria, es el que quiere y el que puede, porque tú sabes, Javier, hay gente que puede, pero no quiere, hay gente que quiere, pero no puede, entonces lo estamos... Porque a veces no se confía en los grupos, porque todo a veces tiende a desviarse en cuanto a la transparencia. Sí, correcto, no, estamos haciéndolo de la mejor manera y primeramente con el temor a Dios, y después a nuestra familia, porque queremos, no queremos deshonrar a Dios, y a nuestra familia, y después a los hermanos de Trovatos. Estamos haciendo las cosas con transparencia, incluso tenemos un sistema, Javier, dentro del grupo que todos los miércoles damos un informe económico, y si tenemos un proyecto que hacer, ahí mismo lo tratamos el miércoles, el miércoles a las 7 y 30 lo tratamos, y si lo vamos a realizar, entonces ahí nomás tomamos decisiones, si lo hacemos o no lo hacemos. Los admiramos a ustedes, porque así como ustedes, han venido a otros grupos, no sé si imitando o no, pero aquí no se trata de protagonismo, pero qué bueno sería que todos los sectores, todas las comunidades tengan grandes hombres y mujeres, para así poder aportar, ¿verdad?, a quienes verdaderamente lo necesitan. Sí, correcto, Javier, porque tú sabes que, bueno, nosotros lo hemos hecho con mentalidad, de los amigos que están en Estados Unidos fueron los que hicieron la moción, uno de los hermanos, Wilmer Hernández, fue el que presentó la moción, entonces la maduramos y la hemos llevado a cabo, y vos sabés pues que nadie es tan pobre para no dar, ni tan rico para no recibir, entonces estamos haciendo la cosa de la mejor manera y de la mejor transparencia que podamos, y siempre haciéndola como para Dios. Era más que en la exposición de imágenes, yo soy Carlos Javier Espinosa, regresamos a Estudios Centrales.